Hoy también se celebra la Advocación Mariana de Nuestra Señora de Aparecida, declarada Patrona de Brasil en 1929 por el Papa Pío XI y cuya imagen se resguarda en la Basílica que lleva su nombre en el Estado de San Pablo. La devoción surgió cuando un grupo de pescadores encontraron en el río Paraíba una imagen de 36 centímetros de la Inmaculada Concepción hecha en terracota, arcilla modelada y endurecida al horno. Esto sucedió después de que los pescadores pidieran la intersección de Santa María para obtener peces. El título de Aparecida deriva del verbo Aparecer, porque fue en un momento de gran necesidad que los pescadores la encontraron y se dieron cuenta de que este hecho indicaba una señal de la intersección de María. La imagen tenía un color oscuro y enerecido por el tipo de material en que estaba hecha y también por haber estado perdida en el río.